Los migrantes sufrían hacinados en el camión, les faltaba agua y aire, este domingo por la noche, las autoridades mexicanas rescataron a 53 migrantes centroamericanos que se encontraban encerrados en un camión en el estado de Tabasco, afortunadamente, los migrantes fueron localizados en Villahermosa cuando los policías realizaban patrullajes, la buena noticia es que todos salieron ilesos, se rescataron a 22 niños, 6 niñas, 6 mujeres y 19 hombres de Centroamérica, la mayoría de Honduras. Las condiciones eran inhumanas y peligrosas, sobre todo para los niños, según la secretaria de seguridad pública de Tabasco, los migrantes señalaron que les estaba faltando el agua y el aire, y que, desconocían cuánto tiempo llevaban encerrados y detenidos en ese lugar, los migrantes llevaban mucho tiempo sin agua y con poco aire. Foto, 1 TV Ahora lo que sigue es ver qué dice el Instituto Nacional de Migración, INM, para arreglar la situación legal de los rescatados, recordemos que esto no es un caso aislado en nuestro país, cada año más de 500.000 personas cruzan la frontera sur de México para llegar A los Estados Unidos, muchas de estas personas huyen de la violencia y la pobreza en sus países y sólo quieren una oportunidad pero en su recorrido por México son víctimas de abusos y crímenes podría interesarte, advierte CNDH que en México se cometen 9 feminicidios al día Sam Alvarado. ¡Suscríbete al canal!